Chuta el día, chuta el día Si no son bien, no, pero bueno Aléctrica, salió, 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 salió mucho Seguimos escuchando la radio como siempre, está bien, cambió, cambió Seguimos escuchando la radio como siempre, está bien, cambió Schuta el día, chuta el día, chuta el día Lasultos de la radio, chuta el día, chuta el día, cambió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!